Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador, vamos a ir a buscar a Raquel Cerur, hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Cerur. Entonces, vamos, porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí, que ahora voy a repetir, para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé. Hice referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador. Ahora se los voy a volver a explicar y los ecuatorianos saben a lo que me voy a referir. La libertad no se implora, la libertad se conquista. Entonces, hizo un buen gobierno Correa, pero hay otro grupo opositor, como sucede en todos lados.